Estás en la frecuencia musical del recuerdo El baúl de la luz Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Yo tengo que saber, y tú mi bien Una señal me vas a dar Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gusta, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Si tú no te gustó, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si te gustó, dame una mirada Que sea la señal que pasará Para saber que me amarás Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Pero si ahora tú me necesitas Tú tengo que saber, y tú mi bien Una señal me vas a dar Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me quieres, oh sí Si yo no te gustó, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si te gustó, dame una mirada Que sea la señal que pasará Para saber que me amarás Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi hijita Chiquita Chiquita, chiquita, bonita, bonita Mi hijita, mi hijita, mi vida Manita Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, chiquita Chiquita, chiquita, bonita, bonita Solo dame una señal chiquita, oh mi hijita